hasta que los talones estén bien apoyados en la pared y con la mano derecha apoyamos el pulgar justo donde acaban nuestras nalgas desde ahí dejamos la mano derecha apoyada giramos y ahí es donde apoyamos a esa altura el talón de nuestras manos las manos las separamos el ancho de las hombros entramos en el gato primero y pausamos y respiramos aquí recuerda con conectar con ese espacio en el corazón que te proporciona libertad en la inhalación alarga acostados lados del cuello al exhalar derrítete hacia esa libertad que existe o vive en el corazón desde aquí perro cabeza abajo y subimos una pierna podemos hacerlo tan alto como queramos pero los que podemos buscamos que los pies estén a la altura de las caderas un poquitín más abajo puedes ahí lo tienes absorbe toda tu fortaleza desde los pies desde las manos para conectar con la libertad del corazón y desde ahí extiende la hacia las manos hacia las caderas y hacia los talones una respiración más en la siguiente exhalación bajaríamos cada uno aguanta el poquito que pueda y entramos en el niño siempre después de cualquier postura invertida da igual si no tenías pared y estabas haciendo el perro cabeza abajo subiendo una pierna también baja del gato al niño y darle tiempo al cuerpo para que repose y los que estáis haciendo el perro cabeza abajo subiendo una pierna podemos hacer la otra al resto vamos a ir enseñando cómo subiríamos al pino nos incorporamos y nos damos la vuelta hacia la pared para entrar en la postura del gato estamos cerquita de la pared pero no pegados para tener espacio y que nuestro cuerpo cuando la pierna suba no rebote contra la pared por un instante vuelve a conectar con la libertad del corazón y nada larga costa dos lados del cuello al exhalar suaviza el corazón entre medias de los homóplatos mantén esto de aquí al exhalar perro cabeza abajo trae un pie un poquitín más hacia delante el que prefieras y la otra pierna se mantiene completamente extendida para querer alcanzar la pared cuando ella quiera empieza a hacer el salto hasta que lleguemos si necesitamos hacerlo varias veces lo hacemos estiramos las dos piernas nos podemos quedar ahí en la pared si alguien quiere aventurarse a intentar dejar la pared podemos intentarlo pero si no nos quedamos en la pared el ratito que queramos plena extensión de esa libertad desde el corazón hacia las manos desde el corazón hacia los pies y cuando sientas que es suficiente para ti baja una pierna intentando mantener la otra en la pared todo el tiempo todo el tiempo que puedas y bajamos de nuevo al niño conecta con la respiración observa cómo está tu cuerpo y en la siguiente inhalación nos incorporamos y colocamos la esterilla de nuevo como antes costa esto el y Gracias por ver el video.